El principio de las terapéuticas neurales dice que todo órgano enfermo puede proyectarse a la periferia del cuerpo por el intermedio de vías nerviosas reflejas en los territorios correspondientes. Entonces la terapéutica neural actúa a la periferia del cuerpo para llegar al órgano por estas vías nerviosas. Los medios de acción son con la yema de los dedos, el medio y el anular para aplicar presiones y estiramientos sobre la piel generando un impulso nervioso. Mediante la inervación vegetativa tenemos una acción sobre todas las funciones del organismo y todos los centros reguladores vegetativos. Mediante la inervación cerebroespinal tenemos una acción a partir de la piel sobre todas las partes del metámero, o sea por la organización nerviosa transversal y sobre los centros nerviosos superiores por la organización nerviosa longitudinal. El masaje reflejo actúa sobre el bulbo raquideo donde se encuentran el centro vasomotor, los centros reguladores de las vísceras y de los centros respiratorios. Tenemos una acción también sobre el diencéfalo donde se encuentra el regulador del volumen del sangre, de la regulación de las albuminas, del azúcar, de las grasas, del metabolismo del agua, del sueño y de las alergias. Y en el córtex tenemos una acción donde se encuentra la hipófisis, el sistema neurovegetativo y el sistema endocrino. O sea que con la terapia refleja del tejido conjuntivo a través de la piel y con la yema de los dedos provocamos un influjo nervioso que va a producir a nivel del sistema nervioso central la reequilibración de todas las funciones del organismo.